A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un vídeo de análisis técnico mensual elaborado para el día 2 de mayo del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de cambios mensuales al cierre del mes respectivo. Complementamos nuestro informe técnico entregando las tendencias presentadas por algunas de las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia para este periodo mensual. Igualmente, demarcamos los niveles importantes como son los soportes y las resistencias, identificados para este periodo de tiempo. Y le recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe mensual anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro recorrido técnico mensual y en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Bancolombia Ordinaria, que elabora una vela envolvente del mes inmediatamente anterior, que lo ubican como el título con mayores retrocesos en el mes de abril. Su primer nivel de soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los $38,000. En cuanto a su primera zona de resistencia en este marco de tiempo, estaría demarcada en los $45,000. En su periodo mensual mantiene una tendencia alcista. La acción del Banco de Bogotá con una zona de soporte ubicada en los $47,000 y un nivel de resistencia técnico demarcado en los $68,000. En este periodo mensual mantiene una tendencia bajista. Por su parte, el índice MSCI Call Cap, donde la oferta toma nuevamente el control, su soporte en este periodo mensual estaría ubicado en los $1,440 puntos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano, estaría ubicado en los $1,680 puntos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos para este periodo mensual. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de la BBC con una zona de soporte ubicada en los $9,000 y un nivel de resistencia técnico demarcado en los $11,500. En este periodo mensual conserva una estructura lateral. La acción de Celsia, donde la oferta vuelve a retomar el control y elabora una vela envolvente el mes inmediatamente anterior. Soporte para este marco de tiempo estaría ubicado en los $4,000. En cuanto a su primera zona de resistencia en este periodo de tiempo, estaría demarcada en los $4,900. En su periodo mensual se mantiene la tendencia lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria con una zona de soporte ubicada en los $6,000 y un nivel de resistencia técnico demarcado en los $7,300. En este marco de tiempo mensual se mantiene la tendencia alcista. La acción de Canacol, que ya completa tres meses se empuerda la oferta, soporte mensual ubicado en los $8,500 y un nivel de resistencia técnico demarcado en los $12,000. En este marco de tiempo se conserva una estructura lateral. La acción de Corte y Colombiano Ordinaria con una zona de soporte ubicada en los $27,200, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos para este marco de tiempo y una zona de resistencia cercana a los $30,000. En este marco de tiempo mensual mantiene la tendencia alcista. La acción de Ecopetrol, que elaboró una vela envolvente del mes inmediatamente anterior, soporte ubicado en los $3,000. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano, estaría ubicado en los $3,700. Este nivel que estructura el mercado en los últimos meses. En su periodo mensual continúa la tendencia alcista. La acción de ETB con una zona de soporte ubicada en los $170 y un nivel de resistencia técnico demarcada en los $250. En su periodo mensual se mantiene la tendencia lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá, donde la demanda permanece en control, soporte mensual ubicado en los $2,400 y una zona de resistencia técnica demarcada en los $2,800. Este nivel que vemos en esta zona. En su periodo mensual se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Olívar, que establece una zona de soporte mensual ubicada en los $80,000. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los $110,000. Demarcada por la sombra de esta vela. En este marco de tiempo continúa con su tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con una zona de resistencia ubicada en los $17,000. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico demarcado en los $12,800. En este periodo mensual se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que sigue conservando como zona de soporte los $30,000. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los $42,000. En este periodo mensual continúa con su tendencia alcista. La acción de ISA, que labora una vela envolvente de los últimos tres meses de negociación. Soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los $20,000. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los $26,000. En este marco de tiempo se conserva la tendencia alcista. La acción de Mineros, que ya completa tres meses en por de la oferta. Soporte mensual demarcado en los $3,200. De presentarse la ruptura a este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los $2,700. En cuanto a su primera zona de resistencia en este marco de tiempo, estaría ubicada en los $3,800. En su periodo mensual mantiene la tendencia bajista. La acción del Grupo Nutresa, con una zona de soporte ubicada en los $30,000. Esta congestión que vemos en este nivel y ajustada al mismo tiempo a su gema de 20 meses. Y como el activo se conserva en máximos históricos, aún no presenta niveles de resistencia técnico. En su periodo mensual se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, que después de dos meses en por de la oferta, la demanda toma nuevamente el control. Muy cerca a su zona de soporte ubicada en los $800. Este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los $1,000. En este marco de tiempo conserva una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de resistencia ubicada en los $42,000 y un nivel de soporte técnico ubicado en los $35,000. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, que ya completa tres meses en por de la oferta, soporte mensual ubicado en los $3,800 y un nivel de resistencia técnico demarcado en los $5,000. Este nivel que vemos en esta zona. En este periodo mensual mantiene su tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que sigue conservando como nivel de resistencia los $28,500, la parte superior de este nivel, y un soporte técnico ubicado en los $22,000. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, con una zona de resistencia mensual ubicada en los $35,000 y un nivel de soporte técnico cercano a los $30,000. Este nivel que vemos en esta zona. En su periodo mensual mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con una zona de soporte ubicada en los $9,000 y un nivel de resistencia técnico demarcado en los $12,000. En su periodo mensual se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, con una zona de resistencia mensual ubicada en los $28,700, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los $21,000. En su periodo mensual conserva la tendencia alcista. La acción de Promigas, sin muchos cambios en el panorama técnico, un soporte mensual ubicado en los $6,500, este nivel que vemos en esta zona, que incluso queda demarcado en el mes de abril con la sombra de esta vela. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los $8,500. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia lateral. La acción de Terpel, con una zona de soporte ubicada en los $9,000, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los $12,000, este nivel que vemos en esta zona. En este periodo mensual, se mantiene la tendencia alcista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.